Nuestra red de monitoreo del río Aburrá Medellín tiene 13 estaciones, 10 fijas y 3 automáticas. Estas monitorean la calidad y cantidad del agua del río Aburrá Medellín y almacenan información del río para su análisis. Con estas estaciones desarrollamos una gestión ambiental integral y evaluamos los comportamientos del río que pueden afectar la comunidad. La información obtenida en estos monitoreos se utiliza en los proyectos que desarrollan las autoridades ambientales y demás entidades gubernamentales para la conservación del recurso hídrico metropolitano.